Termina el Gran Premio de Japón con doblete de Red Bull, victoria de Verstappen delante de Pérez y de Carlos Sainz. Buen podio de Ferrari. Sobre todo se ve otra cosa en Ferrari que es nueva, que es que aciertan con las estrategias desde el principio. Tiene truco, no es que Ferrari de repente haya aprendido a gestionar los neumáticos en carrera, quiere decir que el coche es mucho más rápido. Este SF24 es mucho más rápido que el Ferrari del año pasado. No hay que irse muy lejos, hace seis meses estábamos aquí en Suzuka y Carlos Sainz acabó sexto y este año Carlos Sainz ha acabado tercero con mucho ritmo, remontando en el último stint, llegó a ir séptimo a 20 vueltas del final, así que quiere decir que en ese coche había mucho ritmo, que el Ferrari se puede permitir alargar la estrategia, ir largo, no destrozar los neumáticos en las últimas vueltas de un stint y remontar. Tener la situación bajo control, esa es la principal novedad. Carlos Sainz está muy bien, ha iniciado la temporada muy fuerte, son tres podios en tres carreras y una victoria, la de Australia, pero no hay que perder de vista el coche, este Ferrari es muy fuerte, quizás a mitad de temporada sea tan fuerte como el Red Bull, yo no creo que la temporada haya terminado, es cierto que en este primer tercio al menos Red Bull está por delante, tienen margen, llegarán a la temporada europea con una ventaja sólida, pero la temporada es muy larga, 24 carreras, no lo olvidemos, y si Ferrari acierta con las evoluciones y Red Bull tiene menos margen de mejora, que al final es inevitable cuando estás delante, quizás la lucha por el título se pueda llegar a cerrar en algún momento, ahí Sainz está fuerte, ahora mismo cuarto, detrás de Leclerc porque se perdió una carrera, pero el arranque de Sainz igualmente, sacando el coche de la ecuación, porque el Ferrari está muy bien, el arranque de Sainz es incuestionable, Red Bull aquí en Suzuka no había duda que iba a ser la referencia, un circuito muy exigente con el neumático, de curva de alta velocidad, asfalto muy rugoso, dos paradas que incluso podrían haber sido tres en algún caso, pero no será así toda la temporada, incluso en China será algo menos, China dentro de dos semanas va a ser un gran premio complicado porque tiene formato de sprint y porque no se visita ese circuito desde 2019, así que para los equipos será un circuito nuevo y va a ser exigente, solo un entrenamiento libre, de ahí directos a la quali para el sprint, además cambia el formato, quali de sprint, luego sprint, después clasificación de la carrera y carrera el domingo, solo un entrenamiento y a clasificar, será seguro que más interesante, más abierto al menos que las carreras anteriores, el equipo que no acierte con el setup tendrá que rectificar y tendrá que perder tiempo y remontar de alguna manera, así que esta temporada se abre un poco, aunque hayamos visto esa superioridad de Verstappen y de Red Bull tan clara aquí en Japón, y en cuanto a Fernando Alonso y Aston Martin, está claro que el piloto está por encima del coche, Alonso ha sido sexto con un claro quinto coche que debía haber sido noveno al menos, Alonso termina delante de dos Mercedes y un McLaren, la carrera es óptima, otra vez como en Australia, es una pena que en Australia recibiera aquella sanción porque la gestión de carrera de Alonso fue prácticamente la misma, cuidar el neumático, ir largo, tratar de correr en aire limpio siempre que fuera posible, sin meterse en líos y todo gracias a una gran posición de parrilla, quinto por la clasificación del sábado, está claro que Alonso está en un momento de forma extraordinario, el coche está un punto por debajo del piloto, suficiente para convencerle para quedarse en Aston Martin en el futuro, eso no lo sabemos, pero al menos es cierto que Aston Martin clava la carrera, la estrategia es buena, los pit stops son buenísimos, el ritmo falta, el ritmo es lo que se puede achacar a la fábrica y tienen que llegar más mejoras para que Alonso se acerque a los podios, que es donde estaba el año pasado, pero bueno, no se puede decir que sea un mal inicio de año, al contrario, el piloto está espectacular con carreras como esta, la que ha hecho en Suzuka, y la temporada sigue, en el mismo caso que para los grandes, para Aston Martin es una temporada muy larga y los podios pueden estar más cerca en algún momento, más cerca del verano.